¿Cómo se implementaría la zona sur? Bueno, lo más importante es que el Ministerio desarrolle un relevamiento en el que incluya todas las localidades de la provincia. En estos lugares como San Martín o la zona sur hay mucho desarrollo, no hay tanto que hacer. Ya la información creería que casi está completa, pero hay otros lugares en los que hay que hacerlo desde cero. Por eso es que entendemos que tiene que ser desde un área ministerial y de la provincia. ¿Cuánto hace que son diputadas? Tres años. Tres años. Y digamos, el ARI, ¿desde cuándo viene trabajando en la provincia? En la provincia estamos constituidos desde el año 2000. Legalmente la personería está desde el año 2003. Y llevamos todos esos años recorriendo con la premisa y las ideas de Elisa Carrillo que nos ha impregnado todo este tiempo. ¿Se está trabajando, digamos, en el armado, digamos, en una agrupación política en San Martín de los Andes? Estamos fortaleciendo un espacio que se diseñó espontáneamente el año pasado en las elecciones legislativas. Y la verdad es que han desarrollado también su tarea y tienen tantas ganas que estamos justamente aprovechando de complementar las acciones legislativas con esto que me gusta tanto que es el trabajo político y visitar a la gente de distintas localidades para conocerlos y fortalecer. Porque la verdad es que siempre hace falta un poquito de reconocimiento, el valorizar el trabajo realizado. Y lamentablemente el año pasado fue tan álgido el trabajo que no tuvimos momento de encontrarnos. Así que en eso también estamos en el día de hoy. ¿Hay referentes aquí en San Martín de los Andes, en la región? Alberto Bruno nos está colaborando mucho en el estructurado de un equipo importante. Así que a aquellos que lo están acompañando les agradezco. Pronto estaremos de vuelta y podremos ser un grupo más amplio de reunirnos y charlar. Les dejo un saludo también a todos ellos. Gracias.